¿Verdad? Y como tema le puse, en quien confiamos, ¿verdad? Es algo cortito, pero... ¿Verdad? Este... ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Eh... A veces, eh... Digo que es un texto bien conocido. Es un texto que a veces aquí en la iglesia mucho cuando nosotros pensamos traerse a hermanas, a ver si diga un texto, el primero decía Felipe C413, o si no, el otro decía Felipe C413. Entonces, pero lo que está en esto es que siempre estamos diciendo el Felipe C413, todo lo puede en Cristo. Pero en la hora de la prueba, se nos olvida que todo lo podemos en Cristo que nos falta. ¡Aleluya! En medio de la enfermedad, nos olvidamos que todo lo podemos en Cristo. Se levanta el enemigo, se nos olvida. Entonces, yo creo que ese es el texto más conocido, y el otro es que tú le preguntes al hermano, ¿cómo estás en Victoria? Dos días después tú lo ves por allá, ¿cómo estás en Victoria? Entonces, que a veces hablamos y no reconocemos, a veces nos decimos cosas, ¿verdad? Tengo unos centitos por aquí. Pues, eh... Venga, Romano 8.35. ¡Santo Dios! ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de mí, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es, aleluya. El que nos llamó, es que, si Jesús te llamó a ti, es con un propósito. ¡Sí! Y a veces nosotros decimos, ah, cuando estamos en prueba, el por qué y por qué a mí. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué Jesús tuvo que pasar por lo que pasó? ¡Aleluya! Se nos olvida. ¿Qué es? Eso es así. Nosotros no le llamamos ni a la rodilla de lo que él pasó, nada. Pero se nos olvida. Que nos van a llegar tribulación, nos van a llegar en todo momento. Eso es así. ¡Aleluya a Dios! Cuando Dios te llama, es por un propósito. ¡Aleluya a Dios! El propósito para un. Porque si tú andas a Dios, él está ahí todavía esperando. ¡Aleluya! Pero cuando Dios se empeña contigo, no, ahí. Y sigue ahí, ahí, ahí. Y lo digo, y a veces yo creo que todos estos tenemos experiencias como Dios trató con ellos. Mi experiencia fue lo más, güey, que yo digo del mundo. Yo como Sonia sabe, yo y mi mamá no somos tan pegadas ya por su lado, yo por el mío. Y antes de yo llegar aquí, no entendía. Y yo decía, pues mi mamá vino a la iglesia, ella se convirtió, ella dice eso. Pero, yo la visitaba, iba de audición y me iba. En el proceso yo no entendía, ella me decía muchas cosas, pero yo. Porque a nosotros, de verdad, desde chiquita, nosotros no nos enseñaron una iglesia pentecostal. Nosotros fuimos criados, como yo le dice, en santería, brujería, esa era la iglesia que nosotros íbamos cuando chiquita. Y la que era suegra mía, empezó con esas cosas. Pero yo tenía mi abuela, que ella era ese, ella me decía cosas, pues yo hacía, estábamos criados con ella, hacíamos lo mismo. Yo tomo así, yo te hacía. Pero, llegó el tiempo que mi cuñada quería su casa para atrás. Y ella no se la jugó limpia, ella mandó a cortar el gas, ella mandó a cortar todo. Pero, como yo, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, yo me quedaba ahí. Pero, ella tomó una posibilidad, ella llamó al tío Che, eso, me sacaron mi niña y se lo dieron a mi mamá. So, ¿qué pasó? Que en ese momento, mami venía a la iglesia, so yo tenía que visitarla todos los días. Porque, como que estuvieran con ella, yo era la que era responsable de los nenes. Y yo estaba desde las cinco, hasta las diez, hasta que ella apareciera de la iglesia. Y yo me acuerdo un día que mi niña es chichi, que tiene catorce años y había cumplido sañitos. Y ella vino para ese tiempo y se entregó y que, pero yo tenía una fiesta planeada ya en esa casa. Y ella me decía que yo no la iba a hacer. Y yo, claro que yo la voy a hacer. Nadie te mandó a ti con estos embelecos de meter nada en la iglesia ahora, pero yo sí, yo la voy a hacer. Pues, me la dejó hacer como quiera, porque yo le gano en eso. Pero que al lado vivía Mano Nelson, que Mano no, él lo conoce, Joan. Y cada vez que yo iba todos los días, no era fácil. O sea, me voy a tener un enero ahí y uno dice, yo. Y él dice, a mí no te preocupes, que todo esto te pasa, porque hay un propósito con Dios. Dios tiene un propósito contigo. Eso es así. Y yo digo, pues como yo no estoy entendiendo el propósito, que si el propósito era que Dios me quito misión porque me los devuelva para atrás. Pues si él lo hizo, ¿verdad? Porque uno no entiende. Y ella sale y dice, pues, y ella sigue dándome consejos y consejos porque lo que se voy a mi casa, no era como cosas cristianas todavía. Sabes, había empezado y todavía se formaban los tingos, tal como uno dice. Y un día, aquí hicieron una campaña de damas. Y mami siempre se llevaba a los filios que el pastor grababa. Y yo le voy a decir, yo voy a ver que era el empeño de mami con tanta cosa de la iglesia. Y yo me senté a ver el video. Y yo estoy viendo el video y viendo el video y en ese momento, ¿verdad? Se siente algo bien bonito como el Espíritu Santo, pero hay un nene que está ahí mismo y donde está tu tú, que Dios cuide. Y el nene tiene la misma edad como de tu tú. Y yo estoy viendo así, pero que en el momento, yo veo que ese nene sale corriente. Y yo, pues tiene razón, pero no sé entender, ¿verdad? Pero ese no era el motivo. El motivo era que yo vi que una mano de allá arriba salió y tocó ese nene y ese nene salió corriendo. ¡Aleluya! La tela té. Aquí pagó en ese inglés que hay como algo. Pues yo le di riway a la té. Y yo no, yo tengo que ver lo mismo que vi. Y le daba riway y veía lo mismo. Yo tres veces y yo decía, yo estaré viendo cosas. Y tanto de estarme temprano, pues llamo a mi hermana. Mi hermana se para en la té y da la té. Ella, yo no veo, ¿no? Y esa recuerda cuando te ha dormido porque yo creo que tú estás viendo cosas. Yo, no. Hay algo. Y dale mi cuerpo que tú lo veas. Ella tampoco lo veían. pues llamó a mi mamá, tampoco, llamé a Dios Mundo y nadie pero como yo siempre desde chiquita soy muy curiosa pues el otro día seguí a la campaña pues yo dije, pues como yo vi algo que se movió ahí, y alguien tocó y yo vi esa mano, porque yo no soy loca, yo voy para esa iglesia yo voy a ver pues venimos y no ves lo lindo de tú llegar a una iglesia, que lo primero que hace manifiesto es un demonio que tú no estás entendiendo y yo digo, pues bien, y yo digo venimos y Dios trató con él, ¿sabes? y yo no, yo no, yo no me puedo ir a convertir con esas cosas, yo no puedo porque uno ve el ejemplo de otras personas que son cristianas, yo no, para yo quedarme así mejor yo no voy pues tú estuve ahí que hasta llegué aquí al frente y dice, pues viene ahora como yo le digo el papá de mis nenas ahora porque en mi casa lo que había era un montón de estaban cosas de brujería ahí en el cuarto cuando tú entrabas y yo ahora como yo la rompo pero como la gente tampoco te explican la gente me dice, rompela pues yo la rompo pues yo la pienso romper y como todo el mundo sabe una Santa Marta bien chiquitita eso es una cosa bien chiquitita que una vez yo moviéndola se me estilló y ese día no se me quería romper aleluya pero nunca me dijeron que reprende las cosas primero pues empezamos y yo porque no entendía mucho todavía sigo como dos meses yo yendo a casa de mi mamá y y mirando para atrás y dejándome el nene y yo pero espérate tú sabes como yo no lo estoy entendiendo y la muchacha sale sigo orando para que tú veas que Dios pase algo con esos nene y contigo y yo pues ya llevo dos meses y no estoy haciendo nada y si tú dices que él fue el que lo hizo por un propósito pues que me lo devuelva para atrás y ella me dice tienes que pagar un precio y yo pues yo no estaba haciendo nada para que me lo quitaran para yo tener que pagar un precio ella tiene que confiar tiene que tener fe y yo pues ya no estaba haciendo nada 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 A la iglesia yo no vuelvo, y uno en la ignorancia. uno tiene que tener confianza en ti y tu ayuda a uno, yo empiezo a ver todo mal, mi fortaleza, mi fe ya estaba todo en el piso, y una vez yo dije bueno como yo veo que la gente allá frente pide con autoridad y piden las cosas bien guapos con Dios, yo le digo a Joan, yo tengo que ver por mis ojos, y yo tengo que ver que él haga algo, porque si él no hace nada, yo voy a hacer lo que sea para conseguir mi chavo, para conseguirme una casa, para yo sacar esos negros de mi casa, y te estoy hablando de que sea lo que sea, yo no puedo dejar mi niña en esa casa, porque vamos a salir todos bien mal, y ustedes de la iglesia dicen que hay que tener que pedir, las cosas hay que pedirlas creyendo, que muchas veces lo que es lo que hacemos, que pedimos, pero no creemos, y yo le digo, y tu, como tu eres tío, y si tu me estas probando como tu dices, hasta donde yo llego, pues yo voy a ver hasta donde tu llegas, yo quiero una semana, yo quiero mis nenes conmigo, yo quiero una casa, no se como va a aparecer en mi casa, pero yo me quiero sacar mis nenes de ahí, o si no, bien fracasado, cuando voy a salir de semana, y después yo no se que ella se va de 8 años, y ella me dice, tu sabes que es una poca cosa, que dice usted, eso es retal, y tu, pues yo no se, tu me dijiste que confiaba, pues yo estoy pidiendo lo que es mio, este dijo que todo, todo era por un propósito, verdad, porque el propósito me lo devuelva, porque ya yo no puedo, y, y ahí en Westry, en, mentira, en Ferrio, el que era papá de mi nene, el que el papá de mi nene, tenía un amigo, y un día llega de trabajar, y bien hyper, y el me dice, que, y yo, que tu quieres, porque ella no se, pues sabe que, acomoda las cosas, habla con la trabajadora social de los nenes, y dile que vaya a ver la casa, porque el muchacho me dejó la casa sin dar un payment, y yo, embuste, yo no lo veo hasta que yo no lo crea, porque él era un poco embustero, un poco, pues el muchacho habló conmigo, que si a la semana, sin el permiso de la trabajadora social, yo saque esos nenes, no, tu vas a ver mi nene en mi casa, y yo dije, te puedes decir, Joan Joan, tu sabes que, que es verdad, pero, ya sé que para la próxima vez, no me voy a poner un poquito bien agresiva, le pido la cosa un poquito a nivel, pero, yo digo que en todas cosas, cualquier bendición que Dios te va a dar, tu tienes que pasar por un proceso, eso es, aleluya, las bendiciones no vienen como de esto, tu tienes que trabajar para ganarte un cheque, aleluya, tu tienes que trabajar para ganarte una bendición, y no te la va a dar así fácil, porque se va a levantar el enemigo ahí en el medio, para que tu pelees por ella, hay bendiciones que todo mucho aquí tiene, que están contestadas, pero hay unos angelitos allá arriba, que están batallando para no dejarla bajar, eso es amén, porque tenemos que confiar y tenemos que seguir luchando, yo digo que según Moisés, a veces uno tiene que ver como Moisés se le va a, miró para atrás y venía el faraón y vio al mal allá al frente, que no, porque tienes la mal, aleluya, y así nosotros tenemos que hacer, bueno, yo con la autoridad que Dios me ha dado, te mueves porque yo voy a pasar al otro lado, aleluya, y tenemos que pasar, tenemos que confiar, tenemos que, que, todo, a veces nos encontramos desesperados, que nos sentimos solos, que la gente, a veces son cosas, a veces el enemigo, se pone cosas en los ojos que no son, eso es así, en el medio, en la prueba, tu ves que todo el mundo se te acerca, pero cuando se te ama, tu dices, yo vengo a la iglesia y nadie se ve, es mentira, eso es, y hace poco ya, que yo estaba pasando por unas situaciones, y cada vez que alguien tocado un punto, a mi vio parecía Maldalena, y yo, ay bendito, yo no quiero irnos, nada, que la gente va a decir que, porque siempre uno piensa en lo que la gente va a decir, eso es así, esto se dice, si no venga el pastel y tocaba el puntillo, si yo se mira, hablaba el pastor y tocaba el puntillo, pero no, yo no quiero irnos conmigo, porque yo lo que quería es que nadie me, a mí no me gustaría irme a llorar, no soy bien, y yo digo, bueno, pero si yo no suelto, y yo digo, no hasta aquí llegaste, aunque yo vea la tormenta moviéndose, pero aunque esté ahí, ahí yo tengo que ver más allá, yo no, yo tengo que proclamar lo que Dios me dio, Dios me dijo que mis hijos, él bregaba con ellos, yo no sé cómo va a bregar, hay una presa, porque Dios sigue bregando con el otro, que le sigue, que está hecho un charlatán, aleluya, pero tengo que confiar que Dios me dijo, que él iba a bregar, porque de menos que yo sea eso, uno dice, bueno Diosito, tú dijiste que tú ibas a bregar, ¿verdad? pues tú sabes, yo no me late, porque yo no sé qué puede hacer con el muchacho, yo me tengo que calmar y llegar, aunque esté la tormenta más grande, que me pase por encima, tengo que confiar, tengo que seguir para adelante, tengo que seguir luchando, tenemos que, ese texto que es tanto, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, tenemos que decirlo, pero también, a ver a la generación, que si estamos en victoria, y si tenemos las manos, que así no podemos, yo le desgracia a Dios, porque con la pastoria, yo tengo confianza, y a veces se lo digo, yo estoy loca de hacer, esto, esto, que se quede tú, que se caiga la cama, si se deja para caer, crea no, porque ese es el diablo, pero tú sabes, es un poquito más de fuerza, pero en todo el mundo, nos llegamos al momento, que hemos soltado todo, han llegado pruebas, que hemos soltado los guantes, y nos hemos ido, porque me pasó, nosotros ahorita no somos perfectos, si él pasó, eso pasó también, por dolencia, pasó por poco, también nosotros tenemos que pasarlo, y él está ahí, ¿verdad?, apoyándolo en cada momento, pero a veces la desobediencia, tenemos consecuencias, pero él con su amor, y su misericordia, y él todavía está, pero nosotros tenemos que pelear, por esa bendición, que Dios nos ha dado, por esa fortaleza, que Dios quiere que todavía tengamos, porque sabes que es lo que pide un chispito, si tuviéramos fe, con un granito de mostaza, ¡aleluya!, y en el medio, eso es lo que Dios dice, que en el medio de la tormenta, en el medio de la tribulación, en el medio de la enfermedad, en el medio de la murmuración, que te están señalando, nos hemos olvidado, que Dios está ahí, y le estamos poniendo más atención al enemigo, que lo que está haciendo con nosotros, estamos en tiempo, que él nos va a venir con la manita, pasártela, el enemigo te va a tirar con todo lo que juega, y yo veo en Facebook, hay un texto que pone, que dice, que dejemos de estar jugando al cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo, eso es así, el más bajado que él te ve, él te va a tirar, y él sabe, él conoce, eso es, de que nos vamos, a levantar con cosas fuertes, lo vamos a ver, y a veces lo que tenemos que acordar, que a veces tú prediques, y prediques algo sencillo, o a veces tú, algo a una persona que tú le hables, algo más sencillo que tú hagas, y a veces cuando uno hace una cosa sencillita, como uno siente una alegría, pero que tú te sientes como si tú, que abaste con el mundo, aleluya, pero que pasa, que allá te está esperando el enemigo, ese gozo que tú tienes, yo te lo voy a tumbar, y eso que lo pasamos por hoy, a veces dice, pero mira, yo hice esto, espérate, hello, están peleando, tú te da y él te da, tú te tira y él te tira, pero tú sabes qué, mira, dice que el enemigo de él, levantará como río, y el Espíritu de Dios plantará bandera, él tiene un límite, yo lo dejo hasta donde quiera, pero cuando Dios planta esa bandera, me dice, hasta aquí tú llegaste, ese es tu límite, porque te vas a tener que ver conmigo, yo me imagino Dios allá, hasta aquí, de que todito, mira lo que ellos pidieron, quizás, pidieron ayudar a la pastora, y todito le va bien aquí, pero quizás ya no se sabe, con lo que se van a tener callado, de que el enemigo, lo está esperando con algo, para tumbarle esa bendición, y esa cosa que ya sintieron aquí, es así, con los hijos como quiera, pero la cosa que ellos tienen que ir con esa mentalidad, es que tenemos que estar preparados, para lo que venga, hay cantazos que duelen, hay cosas que duelen, hay cosas que tú sientes que te van a matar, pero tenemos a Jesús, que va a venir por nosotros, que lindo es Jehová, que va a decir, nos sigue para adelante, que ya venga Dios mío, y la verdad, que si yo me voy a pactar, por una prueba que no puedo, mejor que me muere, y me lleves contigo, yo no me quiero ir para allá abajo, eso es así, y hay lucha, hay batallas, se te levantan todos, y como aquí hay confianza, en mi casa no se está haciendo nada de fuerte, pero yo confío, eso es, a veces la vez que Dios nos habla, y nos dice, te quiero orando, te quiero ayunando, y nos pasamos el primer día, Dios me dijo que me quiero orando, y te viene algo, miren, tercer día, cuarto día, tú no ves nada, quinto día, al mes, cucutón, y Dios para donde vino esto, Dios te lo advirtió, eso es, y te lo digo, porque la vez que vino, la hermana de Juan, ella me pedía, que cuando me estaba orando, ella me decía, que ungiera mi casa, cada vez que me acostaba a dormir, ay, el primer día, la mano llena aceite, segundo día, después, me subía para arriba, sabes, se me olvidó, pero tú sabes que, yo sé que las cosas se estaban yendo como de, se estaban como que arreglando, tranquilizando, porque no se arregla, tranquilizando, pero después volvió la tormenta y se huyó yo, pero yo cuando me acordó, unge tu casa, todos los días, Gloria a Dios, y quizás a mí me miren en casa, yo me miro a los niños, y mi suegro, yo me voy para la cocina, me voy para el comedor, salgo afuera, uno afuera, afuera, ya no se ha dicho así de por esto, al cuarto de los nenes, y sabes que hay cosas que se mueven, hay cosas que molestan a los nenes, y las cosas que ellos no entienden, y bregar con una persona, que está más para allá, que ese que no pice, tú siempre con tus cosas, yo puedo seguir en mis cosas, ya tú con tus cosas, cuando yo venga a reclamarte a ti, y Dios venga a tratar contigo, y que las cosas que las malicias ven, y te molesten, a mí tú me dejas tranquila, que yo voy a seguir durmiendo, porque Dios va a tratar contigo, y va a permitir cosas que lleguen a ti, porque eres un desobediente, eso es así, y todo esto, en un momento de nuestra vida, hemos debolecido, porque cuando Dios te dice, voy a dar algo, y tú dices que no, eso es una desobediencia, eso es así, aleluya, al menos cuando la pastora, y Dios decía que iba a ser pastora, me dijeron cuantas veces, ella dijo que no, y ella que no, y Dios que sí, quizá ella no está viendo las cosas como son, y quizá muchos aquí no estamos viendo las cosas como son, pero tenemos que confiar, que lo que Dios prometió, con lo que Dios dijo, va a pasar, eso es aleluya, que debemos lamentar nuestra fe, esto no es fácil, que esto está vacío, de que si Dios está aquí, y se mueve como quiera una iglesia, que tenga 500 personas, eso es, que vale que le hagamos 500, y Dios le digo, no voy a ganar, eso es, pero tenemos que hacer, y movernos, y sin buscar, aleluya, siempre acá ya estamos viniendo dulce, hacia frío, pero los vendimos todos, ¿verdad? aunque yo sin querer, vine a una tienda, y me metí, cuando me llegué a la mitad de la tienda, y yo ofreciéndole, y reprendiendo a la misma vez, no me compraron dulce, y yo tampoco me dieron nada, tampoco lo necesitaba, yo decía, pero tú sabes, son cosas que uno dice, y después vi un dente, cuando salió, salió saliendo, vi un esqueleto, salió de la muerte, y yo reprendí al diablo, pero salió y pidiado, pero vendimos todos los dulces, los vendimos, y eso es lo que tenemos que hacer, aleluya, ellos vinieron, ellos animaron un poquito, y ahora con los que se quedan, tenemos que seguir animando a la pastora, y vamos a poder, ellos muchachos nuevos, ellos van a poder también, se van a levantar cosas, que ellos quizás no entiendan, quizás uno dice, cuando yo estaba en el mundo, esto no me pasaba, claro, no te va a pasar nada, porque ya tienes el infierno ganado, si no te es posible, pero cuando hay un cielo, que tú vas a obtener, claro, porque el único, sabe que él se lo perdió, ¿qué culpa nosotros tenemos que eso? Él se lo perdió, fue él, pero él sabe las cosas bonitas, que hay allá arriba, las cosas que vamos a obtener, que él ya no tiene chance, el único que no tiene chance, es el diablo, y que Dios nos pide, amén, aleluya, nosotros tenemos la oportunidad, pero solamente tenemos que admitir, que cuando caemos, o cuando estemos bajos, que nuestra estima, toda nuestra fe, y toda nuestra esperanza, está en el piso, confirmar con nuestra boca, buscar ayuda, que no podemos más, aleluya, confiar, y pelear con lo que venga, si no podemos uno, si a mí se me están cayendo las manos, pues yo levanto las manos, si a qué levanto, levantamos las manos, no estamos tiempo de contienda con nadie, el enemigo no está, es una contienda, que se, ¿cuál es? el enemigo se mete completo, y se falta aquel,